Música 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 Toca la rejoa y vigilo en esta arena Alzó su brazo persegón Continuó y volvió furiosa la fuertitud Crucífico a mí y la gente vio al campeón Caepe, un ganador y mil victorias Sé, sé, tú me tuvo así nombre de campeones Más alto que el alto y variante y el sol Su roja nadie pueda regatar Es un de tus, tus dedos de pepe Los primeros, el mar Es más alto que el alto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!